¿Cuál es la diferencia entre leer y escudriñar? ¿Trae algún beneficio el meditar y examinar la Biblia? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? En esta enseñanza, Arthur W. Pink nos invita a su salón de clases para capacitarnos en la bíblica labor de escudriñar. Tome asiento y descubra qué significa realmente vivir para la gloria de Dios. Ministerios ID les da la bienvenida a Buen Siervo Fiel, una serie de extraordinarias enseñanzas en la que con diligencia exploraremos las marcas de la vida y el carácter de un verdadero siervo del Señor, el cual siendo fiel en lo poco, impacta en mucho. Hoy presentamos la descuidada práctica de escudriñar. ¿Cómo hacerlo? Una maravillosa reflexión del teólogo inglés del siglo XX, A.W. Pink. Oramos al Señor que esta antigua enseñanza puede impactar tanto nuestra mente como nuestra manera de vivir con su verdad para la gloria de su santo nombre. Dios los bendiga. Sirvamos juntos. Queremos hacerte saber algo hoy. ¿Sabías que tú también puedes colaborar para que más personas conozcan la verdad de Dios? Así es. Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario, promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a lugares que ni te imaginas. Únete a nosotros en esta labor y esparzamos juntos la semilla del Evangelio en medio de tanta oscuridad. Los mandatos, las exhortaciones, las admoniciones de la Biblia, no son ideas abstractas. No, son una revelación de Dios para mí. Yo debo leer las Escrituras como dirigidas a mí personalmente. Cuando llego a una palabra de Dios que condena mi camino, no debo ignorarla, sino ser honesto y hacerla mía. Nos dé Dios a todos la gracia de apropiarnos cada día tanto de sus promesas como de sus preceptos. Después de que una cierta porción de la comida ha sido puesta en mi propio plato y en mi boca, lo que sigue es masticarla, masticarla lenta y completamente. Pero en este asunto, la mayoría somos serios infractores. Nosotros, engullimos nuestra comida, nos la tragamos antes de masticarla adecuadamente, la tragamos antes de que haya sido debidamente masticada. Comemos demasiado rápido. Esta es la razón principal por la que tantos sufren de dispepsia. Le dan al estómago el trabajo que le corresponde a los dientes. Un poquito de comida bien masticada proporciona mucha más nutrición al cuerpo que mucha comida tragada casi entera. Y también es mucho mejor para nuestra salud en general. Es igualmente verdad espiritualmente. Miles de hijos de Dios son graves ofensores en esto. Nunca han aprendido a usar sus dientes espirituales. El pan de vida debe ser masticado si hemos de obtener de él los nutrientes que tanto necesitamos. ¿Qué quiero decir? Esto. La meditación es a la lectura, lo que masticar es al comer. Vuelve a leer y reflexiona en esta última frase. Querido lector, obtendrás mucho más provecho de un solo versículo de las escrituras leído lentamente y en mucha oración y debidamente meditado que de 10 capítulos leídos apresuradamente. La meditación es un arte casi perdido y es la raíz de la mayor parte de nuestros problemas. ¿Cuántos se quejan de que les es muy difícil recordar pasajes bíblicos? Pasajes que probablemente han leído muchas veces. Esto es fácil de explicar. Es porque el pasaje no fue repasado en la mente. No fue debidamente ponderado. Lucas 2.19 ¿Has notado alguna vez que el bienaventurado del Salmo 1 meditaba día y noche en la ley de Dios? La meditación es una ayuda maravillosa para fijar versículos y pasajes de las escrituras en nuestra mente. Veamos una ilustración de lo que significa meditar. Tomemos uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Salmo 23.4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Al comenzar a meditar en esto, tomo cada palabra o expresión separadamente y le hago preguntas. Lo primero que me llama la atención es la manera como empieza el versículo. No dice cuando ande en valle, sino aunque ande. Recapacito en esto. Pregunto. ¿Por qué este lenguaje indefinido? ¿Acaso no es seguro que un día seré llamado a andar en valle de sombras? Y enseguida recuerdo las palabras de 1 Corintios 15.51 No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, veo por qué inspiró el Espíritu Santo este versículo de esta manera. Luego me enfoco en lo que es central en este versículo. El valle de sombra de muerte por el cual pasa el creyente que muere. Pregunto. ¿Por qué se compara el morir con andar en un valle? ¿Qué pensamiento sugiere esta figura? Al darle vuelta a la pregunta en mi mente, pronto se me ocurre, como debiera ocurrírsele a cualquiera que lo piense un poco, es que valle sugiere paz, fertilidad, belleza y sobre todo un andar fácil. Un valle es la antítesis de una montaña, la cual es difícil y peligrosa de escalar. Contrario entonces a subir una montaña, la cual es ardua y peligrosa de escalar, la muerte es como caminar a través de un valle que es placentero y seguro. Entonces, vuelvo al comienzo del versículo y centro mis pensamientos en cada una de las palabras. Al llegar al final de su peregrinaje terrenal, el creyente aprende que la muerte es sencillamente como pasar por un valle. Notemos que anda, no corre como si tuviera miedo. Luego observemos el aunque ande en. No se queda en el valle, sino que camina a través de él. La muerte no es más que una puerta a través de la cual el creyente pasa estas escenas de pecado y dolor al reino de gloria y dicha. Seguidamente observo que este valle es llamado sombra de muerte. ¿Por qué? No debo apurarme si no quiero equivocarme. Déjame seguir reflexionando sobre cada palabra separadamente para poder extraerle su propia dulzura. ¿Qué es una sombra? ¿Cuántas veces esta palabra nos aterra? ¿A cuántos especialmente durante la niñez nos aterrorizaban las sombras? Pero, si nos hubiéramos acercado a ellas, hubiéramos descubierto inmediatamente que no tenían poder para dañarnos. ¿Y cuántos creyentes han llenado de fantasmas espantosos el valle de muerte? ¿Con cuánto temor han contemplado estas imágenes creadas por su propia incredulidad? Oh, hermano creyente, no hay nada, absolutamente nada que temer si te sorprendiera la muerte antes de la venida del Señor Jesús. Este valle es llamado valle de sombra de muerte, porque una sombra es lo más inofensivo que existe. Y ahora, como si por fin el creyente ha captado completamente lo bendito de estas hermosas figuras, puede avanzar tranquilo habiendo descubierto que la muerte no es una montaña difícil y peligrosa que tiene que escalar, sino un valle, tranquilo y fácil, por el cual pasar. Habiendo aprendido que en este valle no hay nada más terrorífico que una sombra, exclama con regocijante confianza, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este, pues, es un ejemplo de lo que queremos decir con alimentarse de la palabra de Dios. La meditación es a la lectura, lo que masticar es al comer. Tome un solo versículo de las Escrituras al iniciar el día, escríbelo en un papel y llévalo contigo a donde quiera que vayas. Refresque su mente releyéndolo cuando se presente la oportunidad. Ora y pídele a Dios que te dé una bendición a través de ese versículo, que te revele su hermosura y su valor. Luego, medita sobre cada palabra separadamente. Hazle preguntas al versículo y procura descubrir su significado más profundo. Supongamos que estás meditando sobre Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hágase preguntas como estas. ¿Por qué el ángel? ¿Quién es? Acampa. Nótese el tiempo. Es presente indicativo. ¿Qué sugiere esta figura? Alrededor. ¿Qué significa esto? Los que le temen. Soy yo uno de ellos. Y los defiende. ¿De qué? Después, encuentra respuestas en otros versículos que hablan de defender. Asimilación. Este es el resultado de apropiarse, masticar y de tener un fin principal a la vista. El alimento que ingiero es para sustituir lo que el cuerpo ha desechado. El alimento que he masticado y digerido pasa a ser parte de mi sistema y se transmuta en sangre y tejido, dándome salud y fuerza. El alimento así asimilado aparece en el vigor de mi caminar, en la fuerza de mi brazo y en el brillo de mi rostro. Estoy ahora equipado. Mi sistema puede vencer a los gérmenes de enfermedades que atacan mi cuerpo. Todo esto tiene su equivalente en el hombre espiritual. El alimento que he tomado en mi alma, si es digerido adecuadamente, edificará mi nueva naturaleza, nutrirá mi fe y suplirá la fuerza necesaria para mi tarea y mi servicio diarios. Además, me protegerá contra los gérmenes de tentación que me asaltan. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119.11 Este entonces es el gran fin a la vista. La palabra de Dios nos es dada para alimentarnos de ella con el propósito de aplicar las escrituras en términos de nuestro diario vivir. Los principios y preceptos de la Biblia tienen que ser incorporados a mi vida. La palabra no ha sido asimilada hasta verse convertido en el regulador de mi andar y el dínamo de mi servicio. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello. Y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, si quiere ser el primero en enterarse de cada nueva publicación, suscríbase a Ministerio CID y le animamos a darle me gusta y compartir cada mensaje para que alcance a más personas. No a nosotros, sino al único y sabio Dios. Sea la gloria por siempre. Amén.